Mediario.es, les recomienda a mediadores, al PSOE y a Unidas Podemos para ponerse de acuerdo para un gobierno de investidura. Esto es muy creativo, esto ya hasta me supera a mí. A ver, tres cuestiones que creo que son importantes. Primero, abundando en esto que se estaba comentando aquí, no solo hablamos de investidura, hablamos de gobernabilidad. Es decir, después de la primera parada, que es una investidura exitosa, comienza la tramitación de los presupuestos generales del Estado y una abstención de Ciudadanos o del Partido Popular no te garantiza esto. De lo que se está hablando aquí es de conformar una mayoría estable que al PSOE le guste o no le guste, que tiene 123 diputados, pasa por atar a los diputados de Podemos como poco, más también al Partido Regionalista de Cantabria, al PNV y a Compromís, que le permite tener 173 y por lo tanto una mayoría más o menos de trabajo para aprobar las leyes y para pasar ese tipo de medidas. Segundo elemento, porque quiero volver a precisarlo otra vez. Sí, Mariano Rajoy tuvo una sesión de investidura fallida y la tuvo en agosto y fue investido finalmente en octubre del año 2017. Y eso es importante por una razón. El rey puede volver a dar mandato a Pedro Sánchez si fracasa en este primer momento y que pueda haber otra sesión de investidura, veremos si éxitos o no, en septiembre. Pero es verdad que esto va a abocar a los actores a una situación en la cual pueden terminar ellos contaminados por su propia narrativa. Es decir, cuando uno entra en esta lógica del juego del gallina, es decir, de doblarle el brazo al otro y si no perdemos los dos, los propios actores políticos pueden verse contaminados de esa retórica a medida que va subiendo el voltaje de la comunicación y esto hace que ellos mismos se crean la confrontación y sea más difícil el acuerdo. ¿Por qué? Porque Pablo Iglesias tiene todo el derecho para pedir la entrada de Podemos en el Consejo de Ministros. Y el Partido Socialista tiene todo el derecho a objetar esta posición si considera que al meter a Podemos dentro del Consejo de Ministros pierde otros potenciales aliados para llegar a una investidura exitosa o depende solo de Esquerra Republicana. Tienen que buscar un punto intermedio porque tenía razón Avalos en una cosa. No existe una mayoría alternativa al Partido Socialista ahora en el Congreso de los Diputados. Si finalmente no se forma este gobierno nos vamos seguros a elecciones, cosa que no ocurría así en 2016 o en 2017. Y eso es muy importante tenerlo presente porque, insisto, una repetición electoral no es un fracaso de toda la clase política, ni mucho menos. Es un fracaso de aquellos que tienen la responsabilidad de intentar articular una mayoría de gobierno en ese Congreso. Y eso interpela ahora mismo más a la izquierda que a la derecha. Lo que yo te decía, Pablo, y la matiz...